La verdad que estamos contentos porque a pesar de que fue una reunión que se realiza en pocos días, la organizamos rápidamente debido a todas estas irregularidades que en poco tiempo se han presentado como es la instalación de una antena en el barrio Villa Independencia y en menos de un año estamos viendo otros casos como el de Costa Subnorte, San Antonio donde todas presentan la irregularidad que está fuera de la ordenanza Ha visualizado una nueva antena, ¿no? Sí, en realidad lo que visualizamos son estructuras que ya están localizadas hace mucho tiempo en la subestación, en la ilegal subestación de transformación de energía en sol y río, colindante con nuestras viviendas y son estructuras sofisticadas, por lo cual hoy se están utilizando como iluminación para rayos y demás, pero que sabemos, porque tenemos mucha experiencia e investigación sobre el mismo, que se utilizan las plantas para colocar las antenas porque la conexión es directa o sea que en un futuro próximo podrán instalarse, con lo cual no lo vamos a permitir porque ya tenemos un factor contaminante, es imposible agregar otros tengan en cuenta que alrededor de esa planta está el polideportivo donde acuden los niños de la ciudad que en el verano inclusive hay piletas de natación donde pasan los cables de 122.000 voltios de energía prácticamente sobre la cabeza de los chicos realmente es un peligro, realmente lo queremos visibilizar realmente hace años que está su subestación donde quizás esas antenas no van a poder hacerlo funcionar de ninguna manera ya evidenciamos la presencia de vecinos que están enfermos y esto nos hemos enterado un poco por eso también la reunión hace un poco hincapié a empezar a controlar todos estos focos de emisión tanto en antenas como en las subestaciones como en los cables de alta y media tensión porque son varios los puntos de la ciudad que están afectados ya ha habido un problema con antenas en Carlos Paz, ¿no? sí, sí, por supuesto hace varios años en la calle Arizacate todos pueden verla porque pasas por la Cárcano y es la antena más grande que hay en Carlos Paz los vecinos hicieron lucha social abrazos solidarios, se juntaron en esa época estaba la mayor mira, te estoy hablando hace muchos años atrás bueno, hicieron cumplir la ordenanza la ordenanza municipal establece 200 metros se logró la remoción en ese momento daba 90 días del plazo que es la ordenanza y nunca lo hicieron cuando ellos fueron a reclamar te estoy hablando de hace muchos años y la lucha fue durante mucho, largo tiempo les cerraron las puertas en la cara como nos pasó a nosotros también con la subestación cuando presentamos la ordenanza al intendente anterior Avilés en las manos y todavía está durmiendo lo que nosotros estamos tratando de visibilizar es que los campos electromagnéticos a valores determinados son perjudiciales para la salud lo que tienen que hacer son los controles de las emisiones recién que dicen que hay vecinos enfermos sí, mira, esto es muy reciente lo que nosotros, son estos miedos que teníamos hace años y que quizás estemos frente a focos epidemiológicos se estaba terminando de contar esta historia de la antena de la calle Arizacate porque si nos llega la información de que ya hay mucha gente enferma de cáncer en las próximas, esta antena ya hace años pero la verdad que la lucha terminó en una situación muy grave hubo amenazas, esto no es algo sencillo la gente recibió muchas amenazas, etcétera, etcétera pero pudimos contactarnos con algo no quieren que, llegamos a este nivel no quieren que demos sus nombres pero sí nos han hablado de amenazas y demás pero nos hablan de gente enferma y frente a la subestación de energía cuando fuimos el otro día a sacar la foto por esta cuestión de la antena nueva que aparecía nos comentaron que hay gente enferma un hombre murió de leucemia hace cuatro años atrás ¿Qué van a hacer ahora ustedes, digamos, su próximo paso? Mira, el próximo paso un poco es esto contarles a ustedes que la gente se acerque lo transmitimos a través de las redes sociales de grupos de WhatsApp, esta reunión quizás haremos otras porque la verdad que primero hay que informar, concientizar para saber después cómo actuar es muy fácil estar frente a un basural o frente a estos contaminantes que uno los puede oler pero el que no se ve este es el típico asesino invisible entonces hasta que la gente no entienda un poco de qué se trate, cómo actúa difícilmente podamos acá hay, bueno, representantes hicimos reuniones primero con centros vecinales nos apoyaron, entendieron el tema mucha gente que nos llama por privado y nos dice, vivo al frente de un transformador vivo al frente de una antena vivo cerca de tal lugar la verdad que son casos y todos, bueno, después necesitan este grupo necesitan gente que empiece a hacer algo porque si no, solo no se puede Sabemos que se presentó hace pocos días un caso también en Villa Independencia, ¿no? Sí, esa es la última lucha contra estas irregularidades fue la colocación el modus operando siempre es el mismo se hace rapidísimo sin presentar las autorizaciones o sea, desde el vamos hacen las cosas mal porque no cumplen con las distancias mínimas pero tampoco presentan los papeles una vez hecho el lío a partir de los vecinos en la autoconvocación presentan en la municipalidad eso dio pie a que la municipalidad paralizara las obras y diera la remoción que justamente en 90 días tiene que estar fuera de ahí esperemos que eso suceda